El curicano, la familia Fuentes, son todos curicanos de toda la vida. Y claro, acá había muy poco para él. No teníamos plata, ya no teníamos casa. ¿Qué hacer? ¿Por qué no tenías casa? Porque la casa no era nuestra, había sido cedida en pos de, pero ya nuestra mamá no correspondía. Entonces había pasado muchas cosas y la opción era irse a Curicó e intentar hacer otro negocio allá. Afortunadamente, la vida siempre tiene cosas bonitas. Justo por ese momento, después de muchos años, salió un antiguo juicio de un fondo que se había expropiado hace muchos años. Y de las no sé cuántas hectáreas, una parcelita se logró rescatar y se vendió. Y le cayeron ahí unos pesos a mi papá, con lo que pudo montar un negocio en Curicó. Un bar. El bar. Muy divertido que el bar. Ya, ¿cómo le ponemos al bar? ¿Cómo le ponemos al bar? ¿Cómo le ponemos al bar? Entonces, así como debemos los nombres chodos. Él se llamaba, no es Eduardo, pero Eduardo para todos. Lalo Grande y Lalo Chicos, así éramos conocidos de la familia. El tío Lalo, el tío Lalo. Tío Lalo, no, tío Lalo es muy... No, un nombre más. Edwards. Edwards Bar. Ya, Edwards. Ok, Edwards Bar. Al final, los clientes nunca pudieron producir una guardia. Este fue así como que se fue una cadena internacional. Edwards Bar, en la media Curicó. Al final, los clientes que pasaron, esto fue de cantando, pasó así como de hacer un local del Hyatt a la hechicería del bar. Entonces, al final, los comensales que iban, Edwards Bar, entonces era Weas Bar. Weas Bar. Entonces, ¿cómo se llama? Bar, Weas Bar, Weas Bar. Edwards Bar a Weas Bar. Con corte directo. Y nos reíamos con eso. Y tu papá ahí se inflaba el pecho con el hijo que estaba saliendo de la tele. ¿Tenía fotos tuyas también? Ponía, recortaba las revistas. Los amigos también, además tenía un amigo ahí, el Javier Miranda que le decían, el periodista que vendía los diarios. Entonces, cada vez que se ven en una revista, ¿dónde? Y ella se la llevaba y mi papá las ponía ahí en el bar, en el mueblecito donde van las bebidas. Entonces, a veces le decían, oye, el joven es el de la tele. Es mi hijo. Ay, tío. No le creían, pobre. Cuando yo iba, tenía que hacer el tour. Toc, 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 toc. Tal. Además, los típicos seudónimos, el cachal larga. ¿Por qué le dicen el cachal? No, pero así los seudónimos de los amigos. El cachal... No, si no era yo, era el amigo de mi papá, güey. Está el cachal, güey. Dice, ¿por qué le dicen el cachal? Espérate nomás. A ver, a muerte de dos metros diez. Este es mi hijo, güey. Ah, hola, un cachal larga le decían. Y así teníamos que empezar a hacer el tour para que le creyeran. Como un condorito. Que no le creían, güey. Es que en el campo, además, la gente, gente bonita, gente buena. Eso es lo que a mí me gusta rescatar. Me gusta esa cosa cariñosa, republicana, como lo que alude siempre Dios Coro Colocuachaca. Esa cosa como genuina, auténtica. Con esos apodos, buena, güey. El cachal larga. El cachal larga. El kung había otro que le decían el botoneta. Porque era así, pues. Entonces era como cuando tú estacionás la botoneta y la dejás de lado. De manera así. ¡Hola, botoneta! Que le daba una huelga. Era divertido. Había uno de mi papá que le decían el yo no sé. ¿Por qué? Que no tenía cuello. Esto estaba así. Yo no sé. El yo no sé.